Promocionar el eje comercial de la ciudad y dar a conocer la calidad de sus productos será el objetivo de la primera Fashion Night Out, un objetivo que se cumplió porque el público llenó la calle Emilio Castelar durante esa noche de viernes. Ver la Castelar llena hasta arriba, desde el principio de la Castelar hasta el paseo de la estación, pues la verdad es que es una alegría enorme. La asociación organizadora agradeció la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento para conseguir una proyección en toda la comarca de la calidad de los productos que se venden en esta ciudad. Y que si Alcázar era referente en comercio de la comarca y de la provincia, pues gracias a Secem y a sus eventos, hoy somos más referente todavía. La Fashion Night Out es una iniciativa de la Asociación Comarcal de Empresarios que muchos comerciantes y particulares sugieren que debería repetirse cada poco tiempo, aunque la organización tiene claro que debe hacerse una vez al año. Esta actividad promocional contaba con la colaboración de varias entidades como los clubes deportivos y academias de danza que animaron la calle con actividades complementarias a la presentación de la moda para la próxima temporada. Los resultados de estas iniciativas no siempre son inmediatos, pero se nota en las ventas. Y luego toda la gente de fuera que va a conocer el comercio de Alcázar, va a conocer lo que realmente tenemos y que esta semana y la que viene vendrán a comprar. La Fashion Night Out volverá el año que viene por estas fechas con nuevas actividades promocionales, pero a Secem también tiene previstas nuevas acciones. La primera será el 9 de noviembre con a pie de calle un mercadillo que permite a todos los socios presentar productos y servicios en la calle Castelar durante toda una mañana de sábado, coincidiendo además con un ecomercado en la Plaza de España. ¡Gracias!